Tú hermanito, ¿ya no llegamos? Ahora sí. Fíjate tu oscuridad. ¿Aquí no hay luz? Sí, sí, pero óyeme. Espérate, espérate que no hay luz. Espérate, porque yo tampoco te estoy viendo. Oye, hay que dejar esa puerta así, cerrar. Hay que dejar la puerta así cerrar. Sí, sí, déjame así cerrar. ¿La dejo cerrar? Bien, la bro. Oye, espérate, para que tú puedas ver bien. Yo mejor la voy a abrir. Abre, dale abierto. Manito, pero está oscuro. ¿Y ese perrito? Mira para acá. ¿Ese perrito de quién es? Ese perrito es vigilante de aquí. Ese perrito de sueño, hermano. ¿Le puedo dar un beso? No. Oye, vamos mañana. ¿Qué tú haces? Yo me voy a acortar en el piso y tú en la cama. Oye, pero tú eres mejor. Yo me voy a acortar en el piso. No, yo me voy a acortar en el piso y tú en la cama. Yo no voy a dormir contigo. Yo sí no voy a dormir contigo. Acuérdese en la cama, venga, acuérdese en la cama. No, acuérdese en la cama. Yo me voy a acortar en el piso. Oye, espérate, vamos en mi solo. No, acuérdete en la cama y yo me acorto en el piso. Ya vamos mañana. ¿Y yo? Mañana me hacemos en el piso. Está bien, mañana tú duermes en el piso. Está bien. Bendice, hermanito. Yo duermé en el piso. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Ya tienes que educar. Buenos días. ¿Qué es lo que hay, muchachos? ¿Nos les traje palomita? Uy, diache. ¿Quiénes palomita? Yo estaba despierto. ¿Y quién me puso esta sabana arriba? Uy, que si quieren palomita. Me asustaste, yo estaba despierto. Ay, palomita. Uy, qué rico la palomita. Vamos a ver palico. Uy, qué bien. Qué bien la palomita para la pelicua. Ok. Tráete la palomita. Muy bien, excelente. Excelente. Pues tengo una pregunta que ustedes son muy irresponsables. Ustedes, los que no trabajan en esta vaina son muy irresponsables. ¿Cuál es la pregunta? El control de la televisión. ¿Dónde está? Espérate, yo te lo he buscado. Tenemos cuatro horas para prender y no prende. Disparate la televisión esa. Yo te lo he buscado. Entonces, ¿para qué no tienen televisión y prende? Agarra esa palomita. Yo te lo he buscado. Claro. Porque ¿para qué tienen una televisión y prende? Yo no entiendo. Ojalá la traiga de una vez. Porque hay muchas de todas las reynas. ¿No te lo he buscado? Ah hands. ¡Pú砂 cobert ciestas! ¡Pú砂 cobertanya! ¿raz lo he buscado púfota? Sonido de púfota. ¿Salido de púfota. Sonido.